Para mi gente de todo el Perú, aquí están los creadores del estilo moderno Y con las manos arriba todos Caminando por la calle iba yo ¿Dónde están los enamorados? Y de pronto apareciste con el sol ¡Arriba los bracitos! Tu mirada niega te abana mi sed Que cada día me enamoro más de ti Para Cantorín Internacional Aquí vienen los piñones del Perú Con más alegría, con más amor, elegante y calidad Dicen así, así Yo quiero ver a toda mi gente bailando y gozando Sopateando Porque el folclor peruano se está rejuveneciendo Es la era musical De los piñones Caminando por la calle iba yo Y de pronto apareciste como el sol ¡Cómo dice! Tu mirada me radiaba en mi sed Y cada día me enamoro más de ti ¡Salud! No dejo de pensar en ti mi amor Te has convertido en un vicio muy letal No dejo de pensar en ti mi amor No dejo de pensar en ti mi amor Te has convertido en un vicio muy letal Yo que no me voy a enamorar Yo que no me voy a ilusionar Ahora estoy muy loco por tu amor Yo que no me voy a enamorar Yo que no me voy a ilusionar Ahora estoy perdido por tu amor ¡Eso! Las creaciones El éxito original Que ya lo baila todo el Perú El éxito de los piñones Y arriba el abrazo y el gusto de mi gente Con las palmas arriba Así, así, así ¡Vamos, Julio! Esa guisa frita que suene ¡Vamos, Julio! ¡Agozor! ¡Ibaracantanina Internacional! ¡Cómo dice! Caminando por la calle en Ibaiyó Y de pronto apareciste como el sol Tu mirada me radiaba a mi ser Y cada día me enamoro más de ti Y lo canta todo el Perú ¡Pensé! No dejo de pensar en ti, mi amor Te has convertido en un vicio muy letal No dejo de pensar en ti, mi amor Te has convertido en un vicio muy letal Yo que no me iba a enamorar Yo que no me iba a ilusionar Ahora estoy muy loco por tu amor Yo que no me iba a enamorar Yo que no me iba a ilusionar Ahora estoy perdido por tu amor Y arriba Yo que no me iba a llorar Yo que no me iba a sufrir Ahora que yo te vi Me muero de amor por ti ¿Tú me dices? Yo que no me iba a llorar Yo que no me iba a sufrir Ahora que yo te vi Me muero de amor por ti ¿Y cómo vengan las mujeres? ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Ese pasito a Perú! Para mi gente del norte Centro y sur ¡Vamos a subir! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! Y donde sale tu amigo René Ciso ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Saulito Guamaní! ¡Y la gente de Vila Coyazo! ¡Piñales, piñales, piñales! ¡Sí! ¡Y cómo se mueve! ¡Y la gente de Castilla! ¡Anaquipa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Waldo en el bajo! ¡Ey, suajita! ¡Franco en agua! ¡Sí! ¡Y qué paco! ¡Piñales! ¡Creadores del estilo moderno! ¡Vamos gozando, bailando! ¡Arriba en las manos! ¡Arriba en las manitos! ¡Así! ¡Vamos, avance, avance! ¡Mi disco se acabó! ¡Para mi gente, más alegre!